Visita esta mañana del alcalde al parque de Santa Teresita, recién remodelado después de que el caucho de la zona infantil se hubiese levantado. Hubo que restaurar el material en una serie de puntos trabajos que asumió la propia empresa que lo había instalado. Jesús Vázquez adelantó que en el tema de los parques distintas consellerías están trabajando para ubicar en diferentes puntos de la ciudad zonas de ocio a las que puedan acceder las mascotas y que estén debidamente separadas de las zonas de juegos infantiles. Neso se está traballando, neso se ven traballando, dende fai además bastantes meses buscando distintas alternativas, puntos nos pusemos en contacto con distintas institucións para ver si también nos pueden deixar temporalmente certas zonas que o millor neste momento non están en uso precisamente para poder disponer de unha serie de parques para mascotas y en todo caso en colaboración también falando que as distintas asociacións que temos na nosa cidade tratando de buscar puntos de encontro e dende logo que todos temos os dereitos e por tanto temos que tratar de buscar alternativas para todos.